Presiento que algo va a ocurrir Una tragedia para mí Y aunque yo quiero estar con él Tengo una extraña sensación Ya se avecina lo peor No se da cuenta Que estoy sufriendo Quizás será ¿Qué siento yo por él? No sé si puede ser ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de él? ¿Dónde nos lleva al carrusel? Y aunque yo intento sonreír Y como todo ser feliz Yo no lo dejo de intentar Quizás algún día Estemos juntos No puede ser Jamás ocurrirá Pues no soy para él No puede ser 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 Si está No puede ser Gracias por ver el video